Niña te he conocido justo cuando partía porque es que yo debía sentir amor todavía porque es que yo debía sentir amor todavía si tú lo sabes dime, dime por qué sería para tus manos frías hay calor en las mías para tus manos frías hay calor en las mías como es la vida niña querida si tú lo sabes dime como un amor tan dulce es en ti en cuanto te vi como un amor tan dulce es en ti en cuanto te vi cuando te miro fijo pienso que has de esperarme mirándote mirarme ganas me dan de quedarme mirándote mirarme ganas me dan de quedarme dices que has de escribirme cuando yo me haya ido yo solamente pido que no me eches al olvido yo solamente pido que no me eches al olvido y si volando y si soñando me dirás tu querer no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver no me lo escribas nunca mejor dímelo al volver Gracias.